Un famoso bolseador llamado Navelo se entrenaba para la gran pelea de su vida, la cual le llevaría a retirarse para siempre como el mejor bolseador de esa época. Y que le daría el dinero para la operación de su hijo menor que estaba en cama por una fuerte enfermedad. Él tenía muchos admiradores y sus hijos eran los primeros que lo veían como un héroe. Llega el momento de la desolvidante lucha y sus hijos estaban presentes en los primeros asientos. Y su rival tenía la fama de noquear a su contrincante en el primer round. Suena la campana y comienza la batalla. Numerosos golpes reciben ambos contrincante y en unos de esos un fuerte derechazo que lleva a Navelo a la lona. El árbitro comienza a contar. Navelo se levanta, su cara está hinchada y apenas puede ver. Y su entrenador a punto de tirar la toalla. Sus hijos con fuertes voces diciéndole, ¡Ánimo papá, eres nuestro campeón! Otro fuerte golpe a su nariz hace caer a Navelo a la lona. En ese momento, inicia la cuenta. Navelo trata de levantarse para seguir peleando por su hijo, por su triunfo. Mas estaba débil y no tenía fuerzas. Solo pensaba en su hijo y en tantos que creían en sus ágiles golpes. Su entrenador, al ver que Navelo quería seguir, levanta su toalla para lanzarla y terminar la pelea. Pero Navelo extiende su mano como si le dijera, ¡detente! En ese instante, tomándose de las cuerdas, se levanta. Y sacando fuerza de su corazón, lanza un fuerte y ágil derechazo a su contrincante y lo noquea. Navelo gana la pelea. Con su nariz rota, su cara hinchada y ensangretada, pudo lograr su victoria y salvar a su hijo. Moraleja Somos vencedores cuando luchamos sin rendirnos. Y por más golpe que la vida nos dé, agárrate de Dios. Ella es tu cuerda, tu bastón. Aunque otros quieran que te detengas y quieran lanzar la toalla por ti, alza tus manos, alaba a Dios, para que vean que sí puedes y dale a tus problemas un derechazo en el nombre de Jesús. Y seguirás siendo un vencedor.